siguen y se reavivan los escándalos después del gran escándalo revelado por la revista lecturas fotos donde el príncipe real de dinamarca el que está en la primera línea de sucesión ha salido en unas supuestas fotos con genoveva y supuestamente durmió este en casa de genoveva hombre se encontraba en madrid su esposa mary donaldson se encontraba en eeuu en un compromiso real según la revista lecturas las cosas están que arden porque ellos tienen las pruebas y no está sujeto a interpretación genoveva emitió un comunicado diciendo y pidiéndole al director ya la revista lecturas que se retracten de decir que ella tiene una relación sentimental con el príncipe de dinamarca federico porque ella no lo tiene y esto ha se ha picado y se ha extendido desde hace un día y medio al momento en que estoy grabando este vídeo hace mucho tiempo que no se veían estos escándalos de los royals que ha dejado a más de uno con problemas serios de entre amoríos y cosas en diferentes casas reales escándalos como los que pasaron en españa como los que pasaron en la familia real británica ahora se repiten en dinamarca pero esto no fue el único escándalo que rodeó a federico de dinamarca y a mar después de su boda puesto que federico de dinamarca ha tenido muchos escándalos previos antes de casarse con mari y después de casado con mari y de tener hijos hasta el punto en que se había pensado en quitarle supuestamente el título o pensar que si él estaba realmente preparado para asumir la corona en el momento en que le tocara o si joaquín su hermano que también es su archirrival si él pudiera en su momento también entrar en esto pero todo esto lo voy a discutir en este vídeo porque ya sabes que acá nosotros desglosamos absolutamente tutto y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas que te le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones aquí hablamos no solamente de las familias reales sino del mundo del espectáculo y lo hacemos de una forma muy particular dentro de ellas en broma y en serio cuando se requiera así es que te pido que te suscribas y también en este vídeo están los productos etiquetados de mi tienda física y también de mi tienda digital para que lo que te interese puedas ir descargarlo o comprarlo bueno esto se ha picado y se ha extendido después de la exclusiva de lecturas la revista que dio a conocer esto esto se ha publicado en todas partes del mundo en el mundo británico estadounidense latinoamérica en todas partes pero españa ha sido como la cuna de esta revelación que se dio de hecho cuentan que la reina leticia mandó a una persona que supuestamente buscara la tener acceso previo a la publicación de la exclusiva de esta revista para ver qué fue lo que pasó y cuáles eran las fotos pero la reina leticia tuvo que esperar porque no porque seas la reina leticia vas a tener acceso pues el director dijo que era las ocho de la noche que se iba a dar a conocer esto y a las ocho de la noche de ese día en que lo publicaron pues eso fue lo que pasó aunque muchos comentan que en españa andaban las fotos por allí pues a quién les creo estas fotos supuestamente no se habían salido a la luz pero bueno en fin el caso es que no importa si había sido antes o después leticia y el resto del mundo tuvo que esperar para que las fotos salieran a la luz donde se ve una supuesta genoveva casanova socialite con federico de dinamarca muchos nos hemos preguntado que si realmente ellos quisieran haberse ocultado con esto lo hubiesen hecho desde el principio pero ahora otro detalle ha salido a la luz y se comenta no se ha confirmado que supuestamente esto fue publicado por la misma genoveva como que ella hizo la misma llamada para que esto saliera a la luz esto es una acusación bastante seria y bastante grave que nadie debería de decir esto sin que haya realmente pruebas que ella fue la persona que llamó porque supuestamente comentan que ella se saldría beneficiada de todo lo que está ocurriendo ya que es una persona que vive de la socialite y que ella no tendría nada que perder pero quien tendría que perder sería el príncipe federico esto tendría un poco de lógica pero tal vez tú estarías contribuyendo porque las mujeres en este tipo de situaciones la tenemos todas las de perder al hombre siempre le excusan y dicen ah no ese es un faldero pero la mujer siempre vas a ser señalada como aquella que desbarató un matrimonio o aquella que se estuvo con esta persona sin embargo la revista lecturas ha dicho y ha reiterado que ellos no han dicho que ellos tienen una relación simplemente que él durmió en el apartamento en la casa de genoveva según lecturas y esto ha significado que ya ella tiene un bufete de abogados corriendo con esto les están dando oportunidad a lecturas para que se retracte ellos no piensan retractarse de esta información porque según dice el director estas fotos hablan por sí mismas y simplemente ellos están diciendo que él durmió los amigos de genoveva y genoveva han dicho que no que ella que él no durmió en su casa entonces el vehículo que se quedó fuera bueno pues puede ser que se haya quedado a dormir en la casa de al lado o se haya quedado a dormir en una casa de huésped o se haya quedado a dormir en otro lugar lo cierto es que esto ha despertado todas las cosas que habían pasado antes uno de los escándalos más grandes salió en una portada hace muchos años una portada donde joaquín el hermano de federico salió casi dándole un beso en la boca a mari la mujer de federico la princesa mari de dinamarca cuando él estaba actualmente en ese momento se acababa de casar con mari que es la esposa de él de joaquín y se comenta que joaquín siempre estuvo enamorado de mari y por esa razón como se casó último buscó una mujer que se le pareciera a mari y que tuviera un nombre similar a mari ella en ese momento de la portada se sonrió porque supuestamente joaquín estaba ebrio pero ya saben que cuando uno está ebrio salen los verdaderos sentimientos porque la gente se desinhibe y comienza a hablar lo que no tiene que hablar y hacer lo que no tiene que hacer por esta razón se han revivido todas estas cosas también se ha revivido otro de los escándalos supuestamente estuvo con unas cortes y se le pagó un dinero para que ella callara en ese momento todo esto ha tenido que vivir mari después que se casó con el príncipe de la corona de dinamarca ella una australiana que lo conoció en unas olimpíadas y después de esto cuatro años después cuatro o cinco años después se casaron fue un cuento de hadas pero tenía sus trasfondos y esto sigue saliendo a la luz ahora con lo que pasó con genoveva las cosas se han picado y se han extendido porque hay mucho y siguen saliendo cosas y incluso hasta el momento en que se se culpa a la misma genoveva de lo que está pasando se les ve a ellos bastante tensos no es necesario que seas un experto en lenguaje estual para ver que allí hay una tensión y pasó justo cuando los reyes de españa estaban presentes en dinamarca esto ha sido un escándalo a gran escala qué va a pasar con ellos dos no lo sé a ciencia cierta lo que sí sé es que las cosas se van a seguir extendiendo ellos no van a comentar no van a comentar pero veremos si realmente mari va a soportar este último escándalo ustedes qué piensan soy adriana hernández y esto es tal como es